... ...internacionales... ...España ha sufrido este lunes el pico de su primera ola de calor de este verano... ...aunque no la primera del año. En Sevilla, donde los termómetros superaron los 40 grados... ...la ola de calor se ha cobrado su primera víctima mortal oficial... ...un agricultor de Adnalcóllar de 47 años, mientras araba bajo el sol. ...muy, mucha calor, muy agobiado... ...y la verdad que el cuerpo no tiene mucho ánimo de pasar esta calor que estamos pasando. Hace tres años tuve cuatro insolación, me dio... ...golpes de calor en el que pierdes conocimiento... ...y a día de hoy tengo bastante precaución... ...precaución que es que le tengo miedo. Córdoba y Sevilla están bajo aviso rojo... ...y se esperan temperaturas de más de 35 grados... ...en amplias zonas del centro y el sur y en el Valle del Ebro. A cada año va a hacer más calor... ...y va a ser imposible estar en la calle... ...va a ser imposible todo. Además del calor, este lunes y los próximos días... ...aumentará el riesgo de tormentas localmente fuertes... ...en puntos del centro y norte de la península. En este año de vuelta masiva del turismo... ...incluso en las zonas de playa el calor es sofocante. El año pasado fue el año más caluroso de la historia de España... ...que sufre su cuarta ola de calor en lo que va de año... ...y el verano no ha hecho más que empezar. RCC Noticias llega gracias a... Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim... ...Cooperativa Neuland, FecoProd... ...Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.